bienvenidas y bienvenidos al episodio 13 de circulantes hoy hablamos de accesibilidad urbana en esta oportunidad reflexionamos sobre cómo lograr que nuestras ciudades sean transitables para todos sus habitantes para eso subimos a nuestro viaje a cintia luque arquitecta especializada en accesibilidad urbana trabaja en la plata maría florencia santillán autora del libro maldita lisiada y militante por los derechos de las personas con discapacidad y también nos acompaña mechi pombo comunicadora social integrante de la agencia provincial de seguridad vial de santa fe circulantes circulantes como siempre decimos en circulantes transitar por la ciudad es uno de los hechos cotidianos que realizamos habitualmente lo hacemos de manera naturalizada de a pie o en el medio de transporte que elijamos sin embargo lo que para muchos es una obviedad que no requiere poner demasiada atención para otros es crucial porque motivos porque no todos tenemos las mismas posibilidades físicas para movernos por las calles y veredas para acceder a las plazas a los bares a los edificios tanto públicos como privados las ciudades en términos generales mientras se fueron desarrollando y expandiendo no tuvieron en cuenta a los distintos habitantes que no gozan de plena movilidad o no son videntes por ejemplo pero con el correr de los años y el impulso de la militancia de distintas organizaciones se consiguió colocar el tema accesibilidad sobre la mesa de discusión política a la hora de diseñar los espacios urbanos y de concientizar a la sociedad no sólo sobre la discapacidad sino también sobre la niñez la vejez el embarazo entre otros por eso se empezó a hablar de ciudades accesibles circulantes circulantes maria florencia santillane es periodista y vive en carlos paz desde el 2016 usa silla de ruedas eléctricas y se autodefine como lisiada dándole una vuelta de rosca el significado convencional y peyorativo que muchas veces se tiene del término el hecho de perder la movilidad de sus piernas a los 23 años la llevó a reflexionar sobre el privilegio que tenemos quienes podemos caminar y sobre los inmensos inconvenientes que deben afrontar los discapacitados a la hora de transitar por las calles y ejercer sus derechos ciudadanos su experiencia derivó en la escritura de un libro se llama maldita lisiada florencia cómo sos como circulante audaz creo que sería un poco la palabra en un mundo y en ciudades particularmente que no están hechas para las personas que nos trasladamos en sillas de ruedas o que tenemos algún tipo de reducción en la movilidad creo que me definiría como una circulante audaz en cuanto a las barreras que nos tocan transitar todos los días tú es una joven militante por los derechos de las mujeres de las disidencias sexuales en córdoba pero con maldita lisiada esta biografía en formato ebook también viajaste mucho para presentarlo cómo fue tu experiencia en distintos lugares en torno a la movilidad tengo experiencias muy buenas y tengo experiencias obviamente que repiten lo que me toca transitar en mi ciudad con villa carlos paz que sería la parte mala todavía no nos ha tocado viajar puntualmente a presentar el libro pero quizás por mi militancia he tenido la posibilidad y el privilegio de viajar mucho e incluso viajo mucho por por turismo y tengo por ahí como un contraste muy fuerte he tenido la posibilidad y repito el privilegio de visitar españa hay varias veces y allá yo siempre digo que es como el disney de las lisiades porque me encuentro con ciudades que están extremadamente preparadas para recibirnos pero también son muy amigables con las personas con discapacidad que viven en diferentes ciudades de españa particularmente madrid que es el lugar a donde más voy es una ciudad que no le faltan las rampas en buen estado que no le faltan los ascensores en los lugares que no le faltan los baños adaptados en los restaurantes o en los bares que nunca te tenés que poner en el lugar de preguntar si podés entrar o si podés ir o si podés hacer una excursión que por ahí en los que pasan las ciudades poco accesibles que me ha tocado visitar en la argentina y particularmente en la ciudad donde vivo después en argentina particularmente he tenido muy buenas experiencias como por ejemplo parana que es una ciudad que me sorprendió gratamente en cuanto a su accesibilidad y lo mismo me pasa en la ciudad de mar del plata puedes contarnos cuáles fueron las diferencias a la hora de circular desde que la usas si yo empecé a usar sillas de ruedas a los 23 años por ende hay toda una parte que tiene que ver con mi niñez y mi adolescencia que la transité como bípeda y el contraste es muy fuerte de repente yo mido casi un metro 70 y de un día para el otro empecé a transitar el mundo y las ciudades a un metro 20 de altura no y sentada entonces ya de por sí ese es un contraste muy fuerte y empezar a descubrir una serie de vulneraciones que quizás siendo bípedas no la ve no las ves o no las problematizas la rampa tapada creo que es algo que cualquier persona con discapacidad te podría mencionar no y la respuesta de la persona en el auto que está tapando la rampa de es un segundito ya me corro y es como bueno ese segundito hasta que vos te corres a mí me imposibilita poder subir a la vereda y en muchos casos me pone en riesgo porque si yo estoy en la calle y tu segundito se transforma en 15 minutos yo sigo teniendo que estar en la calle y los autos siguen pasando las rampas en mal estado hay una cosa que tiene que ver con que la rampa no es un cacho de cemento empinado la rampa tiene que tener ciertas dimensiones y en cierta inclinación que nos permitan poder subir y bajar esa rampa sin correr ningún peligro si yo de repente tengo que hacer una odisea para subir una rampa porque alguien pensó que simplemente era un pedazo de cemento inclinado a mí la silla se me puede dar vuelta me puede ir para adelante en el caso si la tengo que bajar y esas cosas las fui descubriendo desde que empecé a transitar el mundo lisiado no después hay una cuestión con la arquitectura de los lugares que me encontraron de un día para el otro teniendo casi como que pedir permiso para entrar a un lugar llamando por teléfono para preguntar si tienen rampas si tienen baño adaptado si el lugar es accesible y demás a nivel político y social que crees que es necesario para lograr ciudades más accesibles en primera instancia creo que ya es momento de que seamos las personas con discapacidad quienes estemos escribiendo las leyes que tengan que ver con accesibilidad o con cuestiones referidas a la discapacidad digo nadie más que nosotros y nosotras saben que qué es lo que pasa por nuestras corporalidades qué es lo que nos sucede cuando no podemos entrar a un bar qué es lo que nos sucede cuando no podemos cruzar una calle porque no tenemos rampa entonces me parece que es momento de que también el movimiento disca por decirlo de alguna forma empiece a construir referencias que signifiquen que en esos grandes puestos o en esos grandes despachos empecemos a estar las personas con discapacidad describiendo nuestras propias políticas cintia luques arquitecta vive en la plata es directora ejecutiva de equios un equipo de profesionales que realizan proyectos arquitectónicos accesibles y coordinadora de movilidad y accesibilidad urbana en cada uno el colegio arquitectos de la provincia de buenos aires su larga trayectoria en temas vinculados a la accesibilidad urbana nos ayudará a acercarnos más a esta temática cintia nos puede contar que es una ciudad accesible una ciudad accesible es una ciudad donde todos los ciudadanos pueden desenvolverse y desarrollar su vida de manera de la manera más autónoma posible todo esto independientemente de su condición física o su capacidad física o cognitiva es una ciudad en una ciudad equitativa una ciudad que integra una ciudad accesible tiende a eliminar las barreras arquitectónicas y sociales desde cuándo se maneja este concepto de ciudad accesible y cómo se pensaba la inclusión antes bueno el concepto de ciudad accesible viene de la mano en el año 2006 con la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad en la que se tiene en cuenta a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en el que se plantea la no discriminación la participación de la igualdad de condiciones la igualdad de oportunidades la accesibilidad desde ese momento es como que toma fuerza esta idea este concepto de ciudad accesible previo a esta convención había leyes de accesibilidad pero la accesibilidad se tomaba a la exclusión y la inclusión se tomaban justamente en incluir a la persona con discapacidad pero no integrarla no era con una integración plena era bueno incluyo pero era como una cuestión más segmentada se le incluía dentro de un ambiente dentro de un espacio dentro de un sector pero separada entiende con la convención internacional lo que se llega es a una integración más que una inclusión entonces integrar es hacer formar para tomar parte en igualdad de condiciones eso es lo que hace la ciudad accesible a quienes abarca la accesibilidad urbana la accesibilidad urbana nos abarca a todos a todos los ciudadanos y en todas nuestras etapas de la vida lo que abarca la accesibilidad es justamente de que nos podamos desenvolver con la mayor autonomía posible en cualquier etapa de nuestra vida ya sea en la infancia con la motricidad y la escala que tiene una persona pequeña ya sea en la adultez ya sea en determinados momentos de la vida o cuando uno pasa por un embarazo por alguna discapacidad temporaria como puede ser una fractura el uso de una férula temporal o una discapacidad permanente cintia te quería preguntar por conceptos que se manejan de manera natural en la arquitectura como cadena de accesibilidad o diseño universal nos contás de qué van esas ideas tan usadas por ustedes la cadena de accesibilidad o las rutas accesibles lo que nos están contando lo que están diciendo es que tiene que no sirve si yo adapto mi casa si yo hago mi casa mi vivienda particular que sea accesible en la que yo me pueda mover y desenvolverme si yo no puedo trasladarme a la ciudad o si yo no puedo ir al trabajo o llegar a un lugar donde vaya a ver un espectáculo o a recrearme y se rompe la cadena qué quiere decir que se rompe la cadena que no me garantiza el movilizarme el acceder el permanecer el hacer uso y el regresar todas esas todas estas cuestiones son las que garantizan que haya una cadena yo puedo ir y volver de mi casa hacia donde yo quiera a cualquier punto de la ciudad hacer uso de la ciudad ser uso de el lugar al que vaya disfrutarlo y poder regresar conversaciones sobre cómo andamos circulantes continuamos con nuestro viaje y ahora es el turno de presentarles a una amiga mechipombo maría mercedes pombo estudiamos juntos comunicación social siempre tan aplicada mechi jamás se ponía nervios a la hora de rendir un examen no es mi caso no era mi caso nuestros destinos profesionales fueron por ramas distintas ella trabaja en formación y divulgación en la agencia provincial de seguridad vial y hoy este podcast nos vuelve a juntar con mechi para hablar de ciudades accesibles y no hay nadie como mechi para contarnos desde la experiencia y el estudio sobre el tema hola mechi cómo estás contando cómo circulas por la ciudad les cuento para que sepan yo soy una persona ciega o sea que para circular con las por la ciudad utilizo el bastón blanco y quiero decir que estoy muy contenta porque encuentro muchísima solidaridad de toda la sociedad rosarina para movilizarme por la ciudad para ayudarme a cruzar las calles a orientarme si no encuentro alguna dirección vale destacar fe que por supuesto en la vía pública circulamos todos en distintos roles ya sea como como peatones como conductores y todos tenemos distintas necesidades por eso está bueno hacer hincapié en la importancia de ayudar a personas que tenemos necesidades diferentes quizá por una limitación física necesitamos algún tipo de ayuda y está bueno generar conciencia en función de estas temáticas del 1 al 10 como dicen mis hijas mechi qué tan inclusiva es la ciudad y por qué creo que la ciudad es inclusiva ya te digo en lo que es ayuda de la gente acompañamiento pero si por ahí hay cuestiones como por ejemplo mucha gente deja motos en las veredas y bueno es una es un obstáculo grande para las personas ciegas o para personas que tienen otras necesidades que a lo mejor les cuesta caminar o no se pueden desplazar a un ritmo muy veloz digamos qué sé yo las motos los cajones la gente que deja mercaderías bueno creo que por ahí son pequeñas cositas que dificultan un poquito el desplazamiento y a veces está bueno ponernos en el lugar del otro porque en la vía pública no somos nosotros solo con nuestro egoísmo circulando sino que tiene que ser un espacio inclusivo y accesible para todos bueno después muchas calles rotas o veredas rotas pero bueno en ese sentido si la gente colabora muchísimo le pondría un 6 un 6 le pondría como ciudadana y circulante a nivel de la sociedad que consideras que podría mejorarse para conseguir una ciudad más inclusiva me parece que sería eso pensar en que no estamos solos que la vida pública es para todos que no podemos pensar nada más que en nuestras propias necesidades que es un espacio que compartimos y que tenemos que pensar en los que nos rodean simplemente pensando en lo que no sé lo que arreglan las las calles tratar de dejarlas lo mejor posible los que dejan motos en la vereda tratar de no hacerlo los que estacionan los vehículos en los lugares que están delimitados para las personas con discapacidad lo mismo me parece que con pequeñas actitudes se podría lograr una sociedad un poquito más inclusiva pero nos cuesta mucho la empatía a todos el ponernos en el lugar del otro circulantes conversaciones sobre cómo andamos según datos del indec el 10 por ciento de la población de argentina tiene algún tipo de discapacidad esto es alrededor de tres millones y medio de personas discapacidad motora visual y auditiva en ese orden son las preponderantes a su vez como vimos que la accesibilidad no sólo se aplica a la discapacidad la población de adultos mayores de 60 años representa un 15% del total a pesar de estas cifras es un tema muy poco difundido y que no es tenido en cuenta a nivel social y político con la amplitud que merece si bien el camino se está volviendo más fácil gracias a la militancia la concientización social se encuentra lejos de lo que sería considerado ideal todos somos circulantes en la ciudad y para que ésta sea más accesible es indispensable pensar en el otro un gran reto que sin dudas vale la pena asumir mi nombre es fede fritz y te agradezco que haya llegado hasta aquí con circulantes estamos muy contentos de todo lo que nos está pasando somos un gran grupo de trabajo que te invitamos a seguir las redes sociales de circulantes estamos en twitter facebook instagram podés visitar nuestra web y también suscribirte a nuestro newsletter circulantes que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo